¡Vamos! 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 Hagamos un parate y tomemos un café hablando del primer grande. Hablemos de Razzis. Escucha todos los lunes a las 15 horas Café La Academia con la conducción de Ariel Cristófano. Por aquí, por FM Líder 100.9. Maxi Kiosco y librería Luna. Artículos de librería, regalería, golosinas y mucho más. Hipólito Yrigoyen 4906. Esquinas Aladillo. Maxi Kiosco y librería Luna. Siempre supe que era una posibilidad no tenerte más. Pet Shop Patitas. Cuarto aniversario. Alimentos y accesorios para mascotas. Peces, perros, gatos, aves y roedores. Delivery 11-6-364-3600. Cumplimos 4 años y lo festejamos con vos. Vení a conocer las superofertas y promociones. Saladillo 1456. Entre Hipólito Yrigoyen y Godoy. Villa Lynch. Pet Shop Patitas. Niles Lolas. Belleza, cosmética y cuidado personal. Uñas esculpidas, gelificadas y semipermanente. Pedicuría, peluquería, masajes, tratamientos faciales y corporales. Depilación láser, depilación con cera. Horario de atención de martes a sábados de 10 a 19 horas. Búscanos por Instagram. Niles Lolas. Santos Vega. 8090. Villa Bosch. Esquina Márquez. Teléfono 15-52-40-76-33. Niles Lolas. Niles Lolas. Desde ese momento nada fue igual. Alan Rock Oeste. Estampado en vinilo. Termotransferible. Sublimaciones. Remeras. Musculosas. Gorras. Pilusos. Morales. Riñoneras. Todo para tu empresa, negocio o bandas de rock. Búscanos en Facebook. Alan Rock Oeste. Instagram. Alan Rock Oeste. WhatsApp. Black Dog Music Club. Salas de ensayo y estudio de grabación multitrack. Sonido y acústica profesional. Alquiler de instrumentos. Bar y mucho más. Búscanos en Facebook, Instagram y Google como Black Dog Music Club. Salas de ensayo y estudio de grabación. En el centro de San Martín. Dale a tu música el mejor sonido. Dale Black Dog. Lo mejor de la pintura artística está en San Miguel. Crazy Cars. Un mundo de color y fantasía que alegra tu hogar. Es el regalo ideal para sorprender a tu familia y amigos. Atención coleccionistas. Tenemos cuadros de autos, motos, camiones, música, fútbol, aviones, personajes de películas y mucho más. Más de mil modelos. Somos únicos en el país. Tenemos originales y reproducciones. Vení. Te esperamos con la mejor atención en Balvin 2109. Feria Persa San Miguel. Entrada del medio. Crazy Cars. Siempre te sorprende. Sumana. Alma de papel. Agendas, cuadernos y álbumes artesanales de fotos personalizados con tus grupos o bandas favoritas o con el tema que elijas. Mensajes por privado en Facebook. Graciela García, alma de papel. Mencionando a En tu cara mal, Radio Show, tenés un 15% de descuento sobre el precio final. Encargos con 20 días de anticipación como mínimo. Graciela García, alma de papel. Abracivos y pulidos Casacampos. Mira todos los productos en casacampos7.webnode.com. No dudes en comunicarte al teléfono fax 4 754 0420 o mandar tu consulta a casacampos arroba arnet punto com punto ar. Todos los productos de pulidos y abrasivos los encontrás en casacampos. Hola amigos, soy Leo Paradiso y los invito todos los lunes, todos los lunes a las 15 horas a escuchar a los amigos de Café, la Academia, a mi amigo Ariel y toda la banda por allí. No te olvides, los lunes a las 3 de la tarde es obligación escuchar a las 100.9. Allí está toda la banda de los amigos de Café, la Academia. Yo voy a estar vos. ¡Vamos, vamos, vamos! Café, la Academia. Con la conducción de Ariel Cristófano. Por aquí, por FM Líder 100.9. Búscanos en las redes sociales como Café, la Academia. Búscanos en las redes sociales como Café, la Academia. Líder 100.9. Soy la líder, la mejor inforrazinguista. Un programa que se hace de corazón. Es tan difícil ser feliz sin amor Sin amor, es tan difícil ser feliz sin pasión Ven y sentate al café de la academia El asesino que aniquila mi razón Es mi amor, es mi todo, te necesito Si no te tengo, no hay nada, no hay amor Es tan difícil ser feliz sin amor Es tan difícil ser feliz sin pasión Es tan difícil ser feliz sin amor Estás escuchando Café la academia Con la conducción de Ariel Cristófano Toda la información al detalle del primer grande Ven y sentate al café de la academia La tiene Centurión, va hacia atrás Ricardo Centurión La suelta para que aguante la plata El capitán Milito gira y escapa La suelta a Milito para el costaderecho Para que vaya y corre Agasta un día, ya se metió en el área Gou, avanza Racing señores Puede ser el centro de vía Va llegando, abre cabezazo ¡Gol! 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 ¡Gol de Racing, carajo! ¡Gol de la academia señores! ¡Presentar la agrega de todo el pueblo académico! ¡Para que estalle el silencio señores! ¡Gol de Racing, viejo! ¡Gol de la academia! ¡Abrace amigos! ¡Ay Dios! ¡Qué felicidad! ¡Gol de Racing! ¡Gol de Racing la metió! ¡Gol de Racing la metió! ¡Gana la academia señores! ¡Y con este resultado! ¡Gol de Racing fue! ¡Después del rebote del descensor! ¡Y con el Cruce de Mendoza! ¡La pilota a la red! ¡Con este resultado! ¡Racing es el campeón del público argentino! ¡Gana Racing señores! ¡Gana Racing! ¡Racing 1! ¡Ya con el Cruce de Mendoza 0! ¡No le pido objetividad maestro! No me pida que trate de despedirarle en lo que se está viviendo hoy en este partido de 15 litros. No se entiende el paso en un solo litro. ¡Es lo que se! Al igual que todos nosotros acá en la cabina como lo hicimos. Muy buena jugada por dirección de la compañía que deseamos que había sido lo más flojo del primer tiempo. Dentro preciso pasado, no pudo Milito conectarlo. Y es llegada, es re metida. Se estirió golpeando con alma y vida con las 60.000 personas que traron en el cilindro para empujarla y hacer inflar la red. Y de esta manera, al unígero, estalló a todas las gargantas de la gente de Rossi en un solo grito. Y esta esperanza, esta ilusión, y por lo menos, es la tierra de Selena, la cual dice la canción. ¡Abor, gracias de mi vida, te amo! Entramos en la recta final de este partido, señores. Cuando el árbitro marca el final, Racing va a ser el campeón del fútbol argentino en condición de local. Se mete la historia grande. Estos 11 jugadores, este cuerpo técnico, queda centro al área, gana de cabeza en el fondo Nico Sánchez. Y queda la pilota nuevamente a Godricruz. Domina allí la mitad de cancha, quería más leer y va llegando Ceballos. Atrás la pilota, el centro de Ceballos, que se va a perder por un costado, señores. Faltan 10 segundos, se termina el partido y Racing va a ser campeón del fútbol argentino. Ceballos, apiárense de nosotros, apiárense de este corazón, apiárense de miles y miles de alma, apiárense de un país que quiere festejar, que quiere andar. Racing es campeón, Racing es campeón del fútbol argentino, amigo mío. Racing es campeón, Racing es campeón, Racing es campeón del fútbol argentino. Tenía que llegar, es nuestro amigo mío, es nuestro amigo. Venga carajo, Racing es campeón, Racing es campeón, el fútbol argentino, Racing da la vuelta cuando todos, cuando todos pensaban que este equipo cuando empezó el campeonato no podía. Venga amigo mío, Racing es campeón, Racing es campeón del fútbol argentino. Hay que dejar el corazón, hay que dejar el alma como lo sintieron estos jugadores, como lo siente un país, como lo siente un fútbol académico que no para de llorar, que no para de soltar. Lágrimas de felicidad, de corazón, tanto luchamos, tanto insistimos. Racing es campeón y festeja, amigo mío. Descargue todo lo que tenga, descarguelo ahora y siempre. Racing es campeón del fútbol argentino. Y que valgan estas lágrimas de felicidad, que valgan la pena llorar de alegría, porque esto no se da todos los días. Y que me van a nacer a mí, con mi querida academia, que lo sufrió, que lo padeció, que lo luchó, que lo peleó, que salió, que resucitó una de mil veces. Que les puedo decir, señores, la merganta me va a morir acá, el corazón me va a estallar, la felicidad es única. Esta sensación solamente la puede explicar un hincha de Racing. Crédeme, amigo mío, esto es único, un sentimiento infernal, monumental, para cienciar miles de voces, para callar cientos y cientos de palabras, de denostaciones. Racing cambia, Racing es positivo, señores. Racing es el nuevo campeón del fútbol argentino. ¿Qué está pasando ahora? Actualidad en Café La Academia. ¿Cómo andan amigos? Muy, muy buenas tardes. Acá en Café La Academia, capítulo número 7. Estoy con mi gran amigo Frank, ahí de operador, hoy, y muy contento, haciendo este nuevo programa. Si bien escucharon, me gustó arrancar con los relatos del año 2014, porque el día viernes se cumplieron, se cumplió un nuevo aniversario del título de Racing. Es un título tan esperado. El último había sido en el año 2001. Tuvimos que esperar 13 años para salir primeros, para salir campeones, y fue el día domingo 14 de diciembre. Fue una semana muy particular, recién lo hablaba fuera del aire, porque el día martes anterior a la fecha, yo perdí a mi abuela, una persona a la cual amábamos mucho, y respetaba, y la quería con locura. Y el domingo, Racing me dio la alegría de obtener el campeonato, de salir campeón. Fue un día entero para Racing, porque recuerdo que a la mañana tuvimos que ir a votar, hubo elecciones, donde salió victorioso Víctor Blanco, vaya la redundancia. Y a la noche, con gol de Centu, Racing se metía otra vez, otro campeonato en el bolsillo. Me gustó arrancar con eso, con el relato, me trae un montón de recuerdos, y también muy lindo para todos nosotros, para los hinchas del Racing Club de Avellaneda, que somos tan fervorosos, y queremos tanto, y amamos tanto a la institución. Gracias toda la vida, se cumplieron cuatro años del cabezazo de Centurión, frente a Godoy Cruz, ante un cilindro colmado, que sirvió para volver a festejar un campeonato, tras 13 años. Con Diego Milito como símbolo máximo, Racing consiguió la gloria una vez más, en su historia, al grito de campeón. Ahora también tenemos otro Milito, que es Lisandro López, Licha está como estandarte también en el club, fue elegido uno de los mejores, por los medios y los medios partidarios también, como uno de los mejores jugadores del torneo, está también de goleador, junto, comparte con Gigliotti, y también parece que Racing se encamina nuevamente hacia un título tan esperado. Faltan 10 finales, estamos muy ansiosos, los hinchas de Racing que somos así de locos, porque no vemos la hora que se dé el resultado para poder festejar. Quedan 10 finales, tenemos que hacernos fuerte en el cilindro mágico de Avellaneda, y bueno, dar batalla y poder recibir, todos nosotros, una gran alegría. Bueno, en el campeonato que le estaba contando, bueno, Diego Milito habla para pronunciar con la copa en mano, sentado en el travesaño, rodeado de sus compañeros, esa misma palabra que ya había pronunciado el maravilloso 27 de diciembre del 2001, en Cancha de Vélez. Yo recuerdo, también era chico, yo voy a la cancha desde muy chiquito, y también fue una tarde hermosa, el país era un lío bárbaro, pero fue algo maravilloso, tengo esos recuerdos de haber seguido Racing campeón, falté un partido solo un día de semana en Santa Fe, que iba al colegio, pero los de acá me rateaba y iba siempre. Bueno, sigo comentándoles lo que le estaba diciendo. Con el corazón en la mano, para no darse por vencido, Racing la pedió de atrás y consiguió esa mágica noche, el decimoséptimo título a nivel local de su historia. El cilindro se sumergió en una inolvidable jornada de fiesta, y un cabezazo de Ricky Centurión, a los tres minutos del segundo tiempo, le dio la tan ansiada gloria, habían pasado 53 temporadas, desde la última vez, que el club había sido campeón en casa. Milito es emblema y estandarte, que había retornado para ser campeón, fue el gran constructor de la alegría que todo el plantel se encargó de brindarle al pueblo académico. Con Milito y Sebastián Saja como líderes indiscutidos, con Diego Coca sentado en el banco, aquel equipo cosechó 41 puntos en el torneo Transición 2014, y dejó a River en segundo lugar. Ganó 13, empató 2, y perdió 4. Festejó en 3 de los 4 clásicos, frente a San Lorenzo como local por 2 a 0, ante Bocas como visitante por 2 a 1, y contra River en casa por 1 a 0. Además, goleó a Belgrano en Córdoba, a Estudiantes en La Plata, y a Rosario Central en Arroyito. Y en el sprint final, fue de modelo demoledor. No falló de los últimos 9 compromisos, impuso en 8, e igualó tan solo 1. En total convirtió 30 goles, y le hicieron 16. Gustavo Bou, con 10 conquistas, terminó como el máximo artillero del plantel. Saja, otro baluarte fundamental, mantuvo la valla invicta, durante las últimas 6 presentaciones. Luciano Lolo y Gastón Díaz, disputaron los partidos, aunque el defensor fue quien más minutos en la cancha, acumuló a lo largo del campeonato. Bueno, esa fue la info que traigo de Racing Campeón, un pequeño homenaje de Café La Academia, en este séptimo capítulo. Un lunes sin fútbol. Sabemos nosotros, los fans del fútbol, que cuando nos sacan la pelotita, bueno, mañana tenemos para ver un partido de un equipo grande, que está peleando en el Mundial de Clubes. Ojalá Racing haga bases, y de a poco pueda volver a meterse en finales, y peleando títulos internacionales, que es todo lo que el hincha académico quiere. Bueno, vamos a escuchar, Frank, dos temitas de los Rolling Stones, y en un ratito volvemos con Café La Academia. Buscanos en las redes sociales, como Café La Academia. Buscanos en las redes sociales, ¡Gracias por ver! 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 Después, los partidos son de eliminación directa y de vuelta Salvo la final que por primera vez se disputará en un solo encuentro En cancha neutral Y la sede para el 2019 será el Estadio Nacional de Lima, Perú Los campeones argentinos de esta edición son San Lorenzo y Boca con 2 Arsenal Independiente con 2 Lanús y River Y brasileños Inter San Pablo, Chapecoense y Atlético Paranaense Así que bueno, vamos a ver cuáles son los cruces Esperemos que nos toquen como siempre rivales accesibles Después se van sumando los que quedan eliminados de la Libertadores Y se hace muy larga la Sudamericana No es como ediciones anteriores que duraban menos tiempo Eso con respecto traje como noticia a lo que es la Copa Sudamericana Después, lo que estaba escuchando y también leyendo un poco Y conversando con colegas del medio El Chacho Caudet está buscando un 9 Ya lo pidió, lo pidió la comisión directiva Lo habló con todos sus allegados Con su cuerpo técnico Está buscando un 9 Parece que lo de Bo no convence O no convenció hasta ahora La verdad que Gustavo para el hincha de Racing Fue uno de los mejores 9 Delantero, centro O como quieran llamarlo O delantero por derecha O haciendo la doble banda Win izquierdo, win derecho, lo que sea Pero fue en los últimos 20 años lo mejor que tuvo Racing Después, bueno, el fútbol mexicano Uno no es quien para juzgarlo Pero por ahí, por momentos es competitivo o no Con lo que es el fútbol argentino Y por ahí, si nos ponemos a pensar o a plantear Se habló mucho que perdió masa muscular Que no está bien a la altura de lo que es el campeonato argentino No entró en ritmo Yo en partido contra San Lorenzo A Gustavo lo vi bien Lo vi picantón Y después de ahí Tuvo chances de ingresar en dos encuentros Y no ingresó Y después estuvo lesionado Y bueno, parece que Que los días para Gustavo en Racing Ya son contados Se habla de que lo quiere el Amens Para llevarlo a San Lorenzo Para armarlo bien el equipo de Almirón Para pelear la Libertadores próxima No se sabe Es una info que la tiraron Tampoco es tan fácil Porque hay que destrabar Lo que es el equipo mexicano El dueño del pase El préstamo de Racing Y la ficha de Bowen dólares Es bastante elevada Entonces no es tan fácil Lo que sí es accesible Es que está metido en esto Su representante Gravernik Y por ahí puede ser un poco Más fácil Llegar a eso ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, bien Con respecto a lo que estaba hablando De vos También se habla de Sivitanich De Banfield Un delantero bárbaro También tiene una experiencia grande Jugó en Europa Jugó en clubes grandes de acá de Argentina Pero ¿Qué pasa? También tiene 35 años Si lo vemos con lo que es nuestro gran capitán Como Lissandro No sabemos Si puede llegar a estar a la altura En Banfield anda bien Pero bueno Racing es Racing Banfield es Banfield Después Volviendo al tema de los delanteros Lissandro López Goleador y figura de la Superliga Tiene 12 goles Es el máximo anotador del torneo Junto a Gigliotti Además la rompe en cada fecha Con respecto a Cristaldo Anda con la mira desenfocada Yo a Jonathan No lo veo mal Pero Es un delantero que siempre te cumple 5 o 6 puntitos Por ahí muchos no lo ven Pero tiene un desgaste físico enorme Solamente hizo 3 goles en el semestre Eso que contó con muchas chances claras de gol Eso sí Tiene una gran entrega física No hay dudas de eso Bueno Bowe Como dije recién Volvió En un nivel muy bajo Desconocido Solo convirtió un tanto en el semestre Me acuerdo que fue la primer fecha del torneo Cuando jugamos contra Atlético Tucumán en Tucumán El partido que Atlético Racing le ganaba claramente 2 a 0 Y estuvo cerca de concretar el tercero El cuarto hasta el quinto gol Y bueno Empatamos 2 a 2 Y serían 2 puntitos que Racing tendría Ahora tendríamos 38 Pero bueno No se puede todo Y bueno Los partidos hay que jugarlo Después Después Perdió el puesto Y jugó muy poco Así que Después con lo que traje de Info Se ve que Que con Brogi Con Ariel Brogi Tiene muy buena relación Civita Un gran jugador Esperemos que Si es para el bien de Racing Que lo traigan Ningún problema con eso Bien Para mí Sumaría mucho Después De la pausa Voy a estar hablando un poco De los juveniles De las cositas que se vienen para Racing Y la verdad que Toda la info académica Que uno puede lograr A conseguir Conseguir en la semana Hablando con colegas Con amigos Bueno Siempre tirándola acá Con la mejor onda Para que Le vaya bien al equipo Y la gente pueda Le pueda llegar bien La info académica Así que bueno Mi querido amigo Frank Vamos con dos temitas De los Rolling Y volvemos con el final De Café la Academia La Academia Gracias por ver el video 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 Y aquí estamos